Boca señor, cantemos todos con alegría, aunque no salga campeón, el sentimiento no se termina. Y dale Boca, 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 y dale Boca. Las gallinas son así, son las amargas de la Argentina, cuando no salga campeón, esas tribunas están vacías. Yo soy de Boca señor, cantemos todos con alegría, aunque no salga campeón, el sentimiento no se termina. Y dale Boca, 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 y dale Boca. Las gallinas son así, son las amargas de la Argentina, cuando no salga campeón, esas tribunas están vacías. Salud al Chavo, que Chavo, que chavo ante bien. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!